Bueno, hemos venido pues a pasear, a hablar con nuestra gente, a visitar también a un grupo de vecinos que nos esperaban en la zona del confital. Hemos hablado pues de la rehabilitación de la vivienda, del cuidado de este espacio que ellos saben que se ha rehabilitado, pero piden que se siga cuidando y actuando en él. Hemos hablado estos días también con empresarios de la zona puerto cantera, que piden más actuaciones, que piden mejoras para la mejora del comercio, que piden que se mejore el alumbrado, que haya mucha más seguridad, que es una zona que ellos dicen que ha ido muriendo porque a ciertas horas de la tarde ya la gente no transita por la inseguridad que ven en las calles. Y evidentemente estamos en un día precioso, en un paisaje maravilloso que vemos desde la zona aquí del confital, las canteras, hasta parte de la zona norte, y vemos lo bonita y lo maravillosa que es esta tierra, pero esta tierra necesita más, además de sol y playa, necesita que se le trate igual que a otras comunidades, necesita que se mire por ella, necesita que se respete sus inversiones, que se respete sobre el régimen económico fiscal, necesita políticas de sostenibilidad porque este espacio evidentemente hay que mejorarlo y hay que utilizar políticas que cuiden el medio ambiente, el desarrollo no está reñido con el cuidado del medio ambiente, evidentemente ahora más que nunca sabemos que ni unos ni otros, ni partidos socialistas, ni partido popular traen propuestas para Canarias, ni somos un anexo, ni somos un apéndice, somos tres o cuatro menciones en cada uno de los programas, pero el debate lo siguen llevando a sus cabeceras de lista. De Canarias no se habla, de Canarias se habla rápido para que se vea que se dice muy poco o no se dice nada. Yo creo que los canarios merecemos más y merecemos un grupo de hombres y mujeres en el Congreso y en el Senado que velen por los intereses de esta tierra, que saben que detrás de esta maravillosa estampa hay otra realidad, hay otra problemática y evidentemente la voz de los canarios tiene que estar allí si queremos soluciones.